Hola a todos, ¿cómo están? Se acaban de cumplir 10 años del lanzamiento del Wii U y se siente muy viejo, ¿no? Se siente una consola que hace mucho tiempo dejó de estar presente, si es que alguna vez estuvo presente en alguno de nosotros. Y creo que todos tenemos una historia diferente con el Wii U, me gustaría de hecho saber cuál es su historia y si pueden dejarme algún comentario o dejar comentarios ahí para que más o menos digan, bueno, fue ya de doble cachete como dicen y fue después tiempo o fue de lanzamiento o este juego fue lo que me lo vendió, etc. Quiero hacer un ejercicio y el ejercicio es el siguiente. El Wii U se siente muy viejo. Me siente una consola que hace mucho tiempo dejó de estar como, digamos, una consola importante en nuestras librerías en términos de, ah, mira, qué chido que esto está en Wii U. De hecho, creo que Breath of the Wild es de los últimos juegos que muchos de nosotros jugamos ahí. Y sin embargo, en un año, el PlayStation 4 va a tener la misma edad que hoy en día el Wii U tiene. Es decir, el PlayStation 4 es una consola que sigue teniendo lanzamientos, que sigue estando muy presente, que es la principal consola de muchas personas y que no se van a migrar al PlayStation 5. Y sin embargo, el Wii U envejeció y tuvo una presencia muy mala y realmente sí podemos decir, pues es un rotundo fracaso para Nintendo, ¿no? Es el fracaso más grande que Nintendo ha tenido en los últimos 20 años. Porque pues ya podemos hablar de 10, 20, 30 años, lo que sea que queramos decir de Nintendo. Personalmente, es una consola que a mí no me llamaba tantísimo la atención. Es una consola que cuando yo la vi en el lanzamiento dije, qué chingados es esto. Y le veo varios problemas desde el tema del nombre. Pero tuvo cierto punto curioso, ¿no? Decía, bueno, otra vez viene un Mario. Nintendo Land se me hace no tan interesante. Sin embargo, pasó el tiempo y compré un bundle, que creo que es una caja, me imagino que se había vuelto cara, porque no es tan fácil encontrarla y verla hoy en día, que es ese bundle que venía. Y fíjense todo lo que tenía que venir para que te la vendiera. Traía Nintendo Land digital, traía Zombie U, y aparte traía una descarga para un juego adicional, como en este caso Super Mario, era New Super Mario Bros. U. Traía aparte el Pro Controller y la versión de 32 GB por 8 mil pesos en su momento. Hoy en día dices, pues 8 mil pesos se escucha bastante bien, pero no son los mismos 8 mil pesos que originalmente eran hace 10 años, ¿no? O 8 años que cuando lo compré, yo creo que lo compré como un año y medio después, más o menos. Y la verdad, fue un muy mal sabor de boca el Wii U para mí. La aprendí y empecé a notar lo lento que era el sistema operativo y lo lento que era hacer cualquier cosa en el Wii U. Lo lento que era, por ejemplo, utilizar la app de YouTube, que cargara, que prendiera. Y ese es, creo que, el principal problema que esa consola tuvo para que nosotros dijéramos, ah, mira, me caso tantito con el Wii U y dejo mis otras consolas de lado. Porque en ese momento para mí era, oye, o prendo el PlayStation 3 o el PlayStation 4 para ver YouTube o prendo el Wii U. Y realmente, pues no había mucha comparativa porque realmente quería algo. Oye, pues quiero ver un video, no esperar a que se cargue toda la animación y el Miiverse. Y fue una consola realmente, creo que Nintendo no tenía muy claro qué quería hacer con esa consola. Porque claramente nunca supieron pasar ese mensaje fuera de queremos reiterar la experiencia y el éxito del Wii y llevarlo más allá. Y la gente realmente nunca entendió cuál era el más allá. Creo que a muchos de nosotros nos parecieron muy interesantes juegos como Zombie U. Y fuera de eso, donde Zombie U ya, digamos, usaba el Gamepad de una manera muy innovadora y muy interesante. Pero el jugar de la actitud que tenía la consola, hasta que hicieron un update mucho tiempo después, donde ya fue como más ligero este operativo, fue ya más agradable jugarlo. Pero estábamos pensando, bueno, ¿cuándo viene un Zelda? ¿Cuándo vienen estas Killer Apps que, digamos, nos va a utilizar, vamos a utilizar el pack de una manera muy interesante? Y decimos, bueno, está cómodo tener un mapa y tener un menú y lo que sea, pero necesito esa experiencia Killer App. En lo personal, para mí sí llegó. Y llegó precisamente en la forma de Fatal Frame. Fatal Frame fue, para mí, uno de los mejores juegos que he jugado de terror. Y fue muy inmersivo el tema de tener la Gamepad y usarlo como si fuera la cámara. De hecho, yo no me he animado a jugar ninguna otra versión, precisamente porque digo, oye, pues, como que, ¿para qué voy a extrañar realmente esta jugabilidad de esa manera, no? Y el juego tiene altibajas, ¿no? Sin embargo, para mí sí llegó esa Killer App donde dije, ah, bueno, esta para mí, esto es Killer App completamente. Y llegó de una manera que apenas, y llegó, ¿no? Realmente digital en América. Pero hubo muy interesante, o sea, fue una situación muy interesante cómo Nintendo fracasó con esa consola y cómo fue perdiendo poco a poco fuerza con todo mundo. Con los jugadores, con los retailers, con los third party, porque, pues, teníamos cosas como Assassin's Creed, Batman, Arkham. Y era como de, ¿qué está saliendo? Como puro refrito. Y realmente lo único que tenía que sacar juegos en esa consola era Nintendo. Y vimos cosas muy interesantes como Super Mario Maker. Super Mario Maker, para mí, fue como una muy bonita carta para hundir el Wii U. O sea, fue como de, te vas en alto. Y esta jugabilidad con los amigos es rarísimo, que no se pudo replicar. Y que propiamente, aunque tú jugues Super Mario Maker en el 3DS, o que tú lo jugues en el Switch, no es la misma experiencia. Definitivamente ese Gamepad y esa jugabilidad que tenías para armar los niveles era muy nativo, era muy cómodo. Y siempre, pues, bueno, puse el Zelda Dungeon Maker, ¿no? Danos el Zelda Dungeon Maker. Y a lo mejor hubiera llegado. Si el Wii U hubiera sido más exitoso, a lo mejor hubiera llegado. Yo creo que son 10 años donde mucha gente tal vez dice, güey, es que tuve Bayonetta 2. Tuve, a lo mejor, Xenoblade Chronicles X. Mario Kart 8. Tuve muchos juegos, realmente, que me hacen llevar como el Wii U como un estandarte. Sí, pero muchos de estos propiamente fueron de la mano de Nintendo. No hubo algo más que dijeras, güey. Es que en el Wii tuvimos Last Story, tuvimos Pandora Star Wars y tuvimos Xenoblade, ¿no? Algunos de la mano de él, ¿no? Pero realmente no hubo esa fuerza con la cual el third party también, al impulsar, es decir, güey, qué chingón que sacaron este juego. En el Wii U siempre fue una experiencia, por eso digo, amargosa. Propiamente hace tres años, dos años más o menos, volví a comprar un Wii U porque el que tenía se quedó en Ciudad de México. Y la verdad es que tengo todas las cosas por terminar. Tengo todavía un backlog de Wii U siendo Zombie U uno de ellos. O sea, aunque venía con mi consola el día que yo lo compré, realmente nunca acabé ese juego. Y ese es un problema porque realmente la consola me presentaba a mí mismo como un tema de no me gusta tanto y no me es tan cómodo. Pero de si le saqué jugo al Wii U, realmente creo que le saqué bastante jugo y extraño mucho cosas como Super Mario Maker. Afortunadamente, y eso es pues para todos los que están viendo este video, va a existir una nueva jugabilidad online para el Wii U donde igual que como lo están haciendo con Insignia con el Xbox, la gente va a crear una nueva cuenta con unos nuevos DNS y se va a poder escribir para seguir jugando en línea. Ya hay gente que hoy en día está jugando en línea, pero es cerrado, servidor cerrado todavía y no está abierto. Y afortunadamente va a existir esta funcionalidad de Miiverse o exista funcionalidad de Miiverse junto con online para Splatoon, con online para Super Mario Maker. Y entonces es donde yo digo, wey, está chingón. Todos mis videos que yo hice de Super Mario Maker los quiero recuperar y los quiero volver a subir. Y quiero que vivan ahora en este servidor porque se hizo el shutdown de todo y se fue todo. Y eso es muy triste. Se fue todo y hubo cosas bien extrañas como Airborne Zero que llegó y la consola virtual siendo realmente bastante mala comparada con la de Wii. El Nintendo 64, rarísimo, como la imagen está como más oscura. O sea, realmente es como que Nintendo pues trataba de cumplir pero no sabía cómo y algo estaba pasando internamente donde era de, wey, pues está viviendo del 310 definitivamente porque esto está súper mal de este lado. No sé, realmente si sin Wii U no hubiera habido Switch, es muy probable, pero es ahí donde dices, bueno, si tuvimos algo tan extraño como el Wii, algo todavía más extraño y sin cuajar como el Wii U, y ahora tan práctico y cómodo como el Switch, ¿cuál va a ser el accidente de consola? Solamente un Switch 2 Pro. Yo no creo que se vaya a quedar ahí. Creo que van a tener que hacer algo un poco diferente, pero tampoco un híbrido tan extraño como lo que hicieron con el Wii U. Creo que definitivamente esa fórmula, aunque el tema de que el Switch es Touch realmente no se utiliza y nunca hemos tenido como esas capacidades para realmente utilizar el Switch en ese ambiente, cosas como Captain Toad que eran muy nativas y que se podía formar de manera diferente, realmente creo que en el Wii U siempre hicieron falta cosas como Super Mario Galaxy 3, un Zelda más, digamos, de lanzamiento, más clásico. Y la oportunidad de third party es de decir, bueno, no es que voy a hacer un port, pero voy a hacer algo más interesante lejos de un tema virtual, no lejos de estos temas de descarga solamente. Por eso yo digo, mi historia con el Wii U es muy amargosa. Le tengo cariño, sí, pero no le tengo respeto. Y creo que uno dice, no, güey, es que el 310 es el 310, no, es que el Play 4 es el Play 4, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene sus cosas positivas. En el caso del Wii U digo, es que el Wii U es el Wii U. Y eso ya define completamente como qué onda, ¿no? Y realmente mucha gente dijo, me espero a que haya la Killer Up y no llegaba y no llegaba. Y Nintendo realmente no fue una Killer Up. Fue muy entretenido, sí, pero si no tenías en ese momento con quién jugar, pues tenías ahí tú, oye, pues qué puedo jugar, uno o dos jueguitos y dices, pues ahí muere, ¿no? Fue muy ambicioso. Yo creo que todos debemos de conocer el Wii U. O sea, creo que todos debemos de conocer esa consola para decir qué nos gusta y qué no nos gusta. Tal vez sigue siendo una consola más como para pequeños, fuera de obviamente, pues, juegos más mature, pero todavía yo creo que no conozco todo, todo lo que debe haber conocido del Wii U. Y eventualmente lo voy a hacer, eventualmente va a acabar con ese backlog. Pero es difícil, es difícil. No sé ustedes cuál fue su historia con el Wii U. La verdad es que, pues, faltaron que llegaron muchas cosas como Metroid también. O sea, que no hubiera habido Metroid en Wii U fue como de que, ¿qué rayos se está pasando? Digital no cuenta. Digital virtual no cuenta. Conozco la virtual. Hasta luego, señores. Y, bueno, ahí cuéntenme su historia. Bye.